Cuba Información Bueno, continuamos con el programa. Hace unos días se ha efectuado en Cuba el segundo congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema. La Asociación Hermanos Saiz es la asociación que agrupa en Cuba cerca de 3.000 artistas jóvenes son, digamos, la representación de lo que se llamaría la vanguardia artística joven del país. Es una asociación que se caracteriza, yo diría, por ser también vanguardia en la crítica revolucionaria. Hay muchas cosas que no les gustan que ocurran en el país, sobre todo en la esfera cultural. Es una organización muy vinculada a la defensa de valores de la propia revolución en el campo del arte y la cultura que lucha de manera frontal contra el comercialismo, contra el mercantilismo en el arte, contra lo que podríamos llamar la chabacanería, el mal gusto en la televisión, en los medios de comunicación, en la música cubana. Es de esas organizaciones, respaldadas por muchos miles de personas detrás, que también con la UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas, dos organizaciones muy vinculadas, que siempre, de alguna manera, saltan con la protesta cuando hay determinadas polémicas en torno al mal gusto, ya digo, en algunas manifestaciones culturales. Bueno, hay que decir que nosotros conocemos a quien ha sido el presidente durante todos estos años, Luis Morlote, durante los últimos siete años, una persona entrañable y yo diría que un gran revolucionario joven, que posiblemente ahora se haga cargo de otros papeles en la política cultural de Cuba, ha sido sustituido por Rubiel García, que es un diseñador cubano. Y bueno, pues recordar que ha habido más de 300 delegados y personas invitadas, respaldando y representando a 3.000 miembros de esta organización. Bueno, Tadeo, tú eres nuestro experto en los asuntos de la cultura. Yo quería apuntar brevemente, antes de pasar la palabra a Tadeo, el respaldo que ha tenido político, institucional, de este segundo congreso. O sea, se le da una importancia, se le da una importancia la que tiene a este congreso porque está insertado dentro de este proceso de cambio, de transformación y también de rescate de valores que demanda la sociedad cubana. Y yo creo que ha sido muy importante. Ahí ha estado, bueno, no ha estado Raúl porque estaba en un consejo de ministros, el presidente cubano, pero estaba el primer vicepresidente, Miguel Díaz Canel, está el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, está el presidente de la unidad, Miguel Barnet, es decir, que está el compañero Abel Prieto, asesor del presidente de los consejos de Estado y ministros. Es decir, que se le ha dado un apoyo, un soporte importante a este congreso que yo creo que ha sido un congreso exitoso. Tadeo. Sí, bueno, antes de hablar un poquito sobre qué es la asociación de manos ahí, un poquito sobre esto, bueno, quería también decir que, bueno, que han asumido la vicepresidencia, pues el promotor cultural Samuel Fonseca, el escritor Janser Fraga y el dramaturgo Rafael González, junto con otros miembros de la dirección nacional de la Asociación Hermano Saiz. Y, bueno, quería mandarle un abrazo a Janser Fraga, que es un amigo personal, una persona de mi pueblo y con quien tengo una relación estrecha. Bueno, hablar de la Asociación Hermano Saiz, como ustedes bien han dicho, pues estamos hablando de una organización que es la cantera de la UNIAC, de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, que es su creación, ha dado un impulso muy importante a la cultura dentro del país, porque es una organización que recoge, agrupa a todos los artistas cubanos jóvenes, que esto realmente, cuando no existía esta organización, pues muchas veces costaba trabajo en causar las actitudes artísticas de muchos jóvenes en Cuba. Y la aparición de esta asociación, que ya lleva unos cuantos años ya fundada, pues ha realizado una labor de aglutinación muy importante. Y por ella hemos pasado, bueno, pues, todas las personas que, bueno, como yo y muchos y tantos otros, pues hemos tenido inclinaciones hacia el arte desde tempranas edades. La Asociación Hermano Saiz tiene como sede las Casas del Joven Creador, que son instituciones culturales que, junto a las Casas de Cultura y otras, en todos los municipios, pues bueno, tienen su sede. Y la labor cultural que realizan en todos los municipios del país, y por supuesto en la capital, pues tiene una importancia, pues muy importante. Es una casa puesta al servicio de los creadores, es un sitio para ir a crear, donde pueden ir, bueno, los mismos músicos, pintores, escritores, y bueno, y artistas en general, actores de teatro, etcétera, etcétera. Y que realiza una actividad cultural importante que forma parte de las propuestas culturales que tiene la nación cubana en todos los municipios, pues a la población. Y entonces, bueno, esto es una de las partes de importancia que tiene como organización. El hecho de que, bueno, de que se realice un congreso, pues todos sabemos la difícil situación de la cultura en el mundo, no ya de la difícil situación de la cultura en Cuba, sino de la situación difícil de la cultura en el mundo, porque desgraciadamente vivimos en el mundo en que vivimos, un mundo pues dominado por el capital norteamericano, por una serie de grandes empresas que irradian no solo su poder económico, sino también su cultura. Y en un mundo donde los países más débiles a nivel económico tienen el peligro real de ver barrido del mapa cultural su cultura, su idiosincrasia y sus valores, pues desde luego es importante que se cree en Cuba una trinchera cultural para defender nuestros valores, nuestra cultura, nuestra manera de entender el mundo y la vida. La cultura de un pueblo es precisamente lo que queda de un pueblo, es la representación, es lo que queda a lo largo de la historia y por eso es tan importante que, y bueno, también es de alguna manera la cara de un país y una de las maneras importantes de ver a un país. Y por tanto es importante que la juventud cubana esté cerrando filas junto a la dirección de la revolución en función de defender ese rostro del país. Y en el caso cubano, que es un país que tiene una propuesta distinta al capitalismo, pues desde luego es una batalla mucho más compleja, pero al mismo tiempo mucho más importante. Porque desde Cuba se propone una manera distinta de hacer cultura. Hacer cultura sin que ésta esté ligada al capital. Y desgraciadamente todos sabemos cómo influye y cómo los artistas muchas veces se ven obligados a moverse en esa cuerda floja de hacer arte en función del arte mismo o de hacer arte para ser vendido. A lo largo de todos estos años, Cuba es un ejemplo de lo que es parir artistas importantes, como estoy pensando, por ejemplo, en Silvio Rodríguez, en Pablo Milanés, estos grandes músicos cubanos que han hecho un arte fuera de lo comercial. Y bueno, grandes escritores, etcétera, etcétera, y bueno, grandes pintores. Pero en un mundo dominado por el monopolio económico, pues es muy difícil no verse tentado a hacer un arte para ser vendido. Y bueno, pues desde luego estos son, entre otros temas, los que se discute en un congreso como este, defender la cultura nacional, crear una educación para la cultura, porque es importante que la cultura sea visto como una manera también de ideologizar y también de crear educación dentro de la población cubana. Y bueno, irradiar esa manera de entender la cultura por el mundo, que también es muy complejo, pero es una tarea que desde luego los artistas cubanos, los intelectuales cubanos tienen una tarea importante con respecto a esto. También se habla de la calidad del producto artístico, porque desde luego para vender el producto artístico es necesario que tenga una calidad y que esa calidad no dependa necesariamente del dinero, porque muchas veces esto no tiene por qué estar ligado. Muchas veces desde estos otros países, bueno, se tiende a confundir esto, decir, bueno, si no hay dinero no hay calidad en el producto artístico y no tiene por qué ser así. Se puede hacer un arte de calidad sin que necesariamente el dinero tenga que estar mediando en esto. Y bueno, cosas que ya dije, importante que la juventud, porque al final la juventud tiene una gran capacidad creadora y Cuba necesita de esa gran capacidad creadora, no solo en el mundo artístico, sino en todos los sentidos, en la economía, en la política. Y es importante que los jóvenes artistas, esos cerebros, esos jóvenes pensadores cubanos sean capaces también de impulsar la revolución, sean capaces de poner su rostro y su inteligencia y su sabiduría y su talento en función de esa Cuba que todos queremos construir. La Cuba revolucionaria y la Cuba, y en el caso específico en este encuentro, de los jóvenes que están sometidos también a programas específicos de subvención por parte del imperialismo norteamericano, que pretende, o sea, la pretensión es aislar a esa juventud, a esa generación nueva forjada por la revolución, del mismo proceso revolucionario, dividir para esa ensoñación de lograr sus fines, de apoderarse del país, de recolonizar el país. En un mundo, bueno, como expresó el primer vicepresidente de los consejos de Estado del ministro, Miguel Díaz Canel, de una colonización global a gran escala impulsada por los grandes poderes de estas potencias imperialistas. Y estos jóvenes expresaron muy bien ahí en este congreso que resiguen manteniendo la antorcha del legado y el pensamiento del líder de la revolución cubana, el compañero Fidel, así como el pensamiento en la cultura cubana martiano y antiperialista, ya que es el soporte de, y a partir de ahí, de los jóvenes creadores de Cuba. Yo quería hacer un apunte. Cuba tiene grandes ventajas en esta batalla cultural, ¿no? Tiene una política muy asentada, que es la política cultural de la revolución, con unos enormes resultados. Por ejemplo, yo diría, Cuba tiene un pueblo que acepta su cultura y prefiere su cultura a otras. Voy a poner un ejemplo. Dentro de las estrecheces económicas que puede sufrir el cine cubano, la población cubana es una población que prefiere el cine cubano a otro tipo de cine, inclusive cuando es un cine de una factura, en cuanto a medios económicos, quizá peor, pero que refleja realidades que le gusta, digamos, recibir o percibir a la población cubana. La población cubana está muy orgullosa de todas las manifestaciones musicales que producen los artistas de Cuba, desde la propia música cubana hasta otras músicas no cubanas que se tocan o se componen en el país. Es decir, Cuba tiene una serie de ventajas, de fortalezas en esta batalla cultural. Pero es cierto que es una batalla cultural contra un monstruo, que es el monstruo del dinero, es el monstruo del merchandising, es el monstruo del imperialismo cultural norteamericano. Es el monstruo también de las tentaciones económicas de los compradores de cerebros y de talentos. Y también es una pelea contra la infiltración de los mensajes culturales que calan muy fácil en las mentes de las personas. Y lo primero no quita a los segundos. Es decir, que a la población cubana o a una parte de la población cubana le guste la cultura producida o las manifestaciones culturales o artísticas producidas en Cuba, no quiere decir que otra parte de la población cubana no sea permeable a la chavacanería cinematográfica o musical que entra desde fuera, o incluso alguna que se produce dentro. Es decir, que es una batalla que todavía no se ha ganado y donde organizaciones como la Asociación Hermanos A.I. de alguna manera suponen una antorcha siempre encendida, siempre vigilante, ¿no? Para, de alguna manera, no perder esta batalla que es cultural, que es política, que es ideológica, que es histórica, que es de soberanía, etc. Hay que decir que la Asociación Hermanos A.I. rinde homenaje también a estos jóvenes intelectuales pinareños que fueron asesinados por las hordas de la policiaca, la dictadura de Batista. Y en este congreso estaba la madre de ellos que afortunadamente vive todavía.